Bueno, hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Let's Look Zero 2 Hoy estamos en un nuevo video que bueno, vamos a reaccionar y hablar un poco sobre el nuevo trailer de Hytale Vale, antes de nada, para los que seáis de mi canal, y os estéis preguntando que que narices estoy haciendo reaccionando a este trailer Básicamente, quiero deciros que yo antes de subir Free Fire subía Minecraft, vale, de hecho llegué a las 700 horas de juego Que la verdad es que, bueno, no está, no está nada mal, entonces bien, vamos a reaccionar al trailer Buah, que nervios Ojo, es la primera vez que lo veo, tengo que decirlo Y... vale, bueno, de momento tampoco estamos viendo nada nuevo A ver Ostras Oye, hemos visto un montón de mobs Olo, chaval, animaciones Bueno, 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 bueno Bueno, la de objetos que hay, decorativos Madre mía, llevar la antorcha en la mano Madre mía, pero, pero tío, ¿cuántos biomas nos acaban de enseñar? Seis, seis biomas Bueno, nuevos mobs, enemigos Bueno, el sistema de combate, increíble Vale Buah A ver Ojo Fijaos que para destruir el tío este de hielo llevaba una espada de fuego Cosa a tener en cuenta Vale Esto Aquí un pequeño guiño, ¿no? Para el Minecraft A ver Buah, tío Dungeons Mazmorras Cambio de música brutal Increíble Madre mía Esto parece el World of Warcraft, ¿eh? Que también es un juego que he jugado así mucho Cofres La verdad es que se ve como flipa bastante Abriendo el cofre Que os a tener en cuenta Servidores Nice Vale, minijuegos Minijuegos Guay, guay, guay Vale Ojo, esto parece el Battlelands Powerful Tools Vale A ver Bien, bien, bien Puedes hacer tu propio personaje Vale Te da infinidad de opciones el juego Incluso para los que están desarrollando Mods y cosas de estas Por lo que he visto Un dragón Buah Se han puesto los pelos de punta, tío Buah Impresionante ¿Y cuándo va a salir? Register for the beta Vale, o sea que aún no va a salir Pues vaya Joder, tío Me ha puesto los pelos de punta, tío Pues No sé Sin palabras Sin palabras, la verdad Si el juego es tal y como Lo enseña en el trailer Sin duda va a superar a Minecraft Pero por muchísimo Tampoco quiero montarme ninguna película Ni compararlo con el juego Bueno, original Que sería Minecraft Porque he visto muchos youtubers Que lo llaman así en plan Minecraft 2 Y... No sé, quiero decir No puedes ponerle nombre A un juego Minecraft 2 Si aún no ha salido ¿Sabes? Entonces tampoco quiero Flipármelas Estás aquí diciendo que el juego Es el mejor de todos Porque es que no lo he jugado ¿Vale? Bueno, ni yo ni nadie ¿Vale? Por el momento Y bastante guay O sea Flipante el trailer ¿Eh? Me ha encantado Ese pequeño guiño Que le ha hecho ahí A la 1.13 De Minecraft En plan Eh Que nosotros también la tenemos Y bueno Con un poco de suerte Va a estar Bien optimizada Bueno La verdad Me ha encantado Me ha encantado el trailer Me ha dejado sin palabras Sinceramente O sea Los guiños que ha tenido ahí Una parte Que se parecía un montón A World of Warcraft Al menos a mí me ha recordado eso No sé vosotros Me ha encantado Sinceramente Me ha dejado sin palabras Tampoco quiero alargar el vídeo Así porque así Entonces espero que Bueno Os haya gustado esta reacción En cuanto salga Ya hablaré un poco Y si encuentro algo de información Así interesante Pues ya os lo enseñaré Espero que os haya gustado este vídeo ¿Vale? Un poco breve La verdad O sea Todo hay que decirlo Pero Es que Madre mía Aún tengo escalofríos Tío Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós